de la ciudad de México. Excelente sábado, como siempre, es un gusto acompañarlos este fin de semana para seguir disfrutando de lo que viene, y es que en el territorio mexicano llegan cambios en cuanto al panorama meteorológico, ya lo comenzamos a presenciar a partir del viernes, y que nos espera a lo largo de las siguientes veinticuatro, cuarenta y ocho horas, preste mucha atención porque la nubosidad va aumentando para el país, y esto por supuesto, asociado con las precipitaciones, esto se favorece con la corriente en chorro, ingresa la humedad generando también favoreciendo estas precipitaciones para puntos del centro, para occidente y oriente, así como este frente frío, hay que destacar lo muy importante para la región noreste, donde el descenso en las temperaturas es lo importante, se vuelve el protagonista, este frío fresco también durante la tarde, y esto continúa desplazándose a través del territorio mexicano a lo largo de la semana, generando estas condiciones, así como una vaguada en altura genera estas lluvias también para puntos del sur, sureste, centro, no se quedan atrás gran parte del territorio mexicano para que lo tenga en mente en sus planes, sobre todo si tiene planes al aire libre, pero para la Ciudad de México, cambios durante este domingo, después de jornadas con precipitaciones importantes, once con veinticuatro grados, esta jornada solamente un diez por ciento de probabilidad de lluvia, se mantiene parcialmente soleado, lunes, trece con veinticuatro grados, cuarenta por ciento de probabilidad de lluvia que durante el día martes ya va disminuyendo, catorce con veinticinco, veinte por ciento de probabilidad, esté atento con estos cambios que surgen a lo largo de la semana para que nada lo tome por sorpresa. Si hablamos de tierras, regías, trece con quince grados, regresa el frío, viernes, sábado, y domingo, esto persiste nublado con lluvia intermitente, noventa por ciento de probabilidad de lluvia, importante destacar que aunque se mantiene ligera en algunos puntos, la lluvia sí persiste en gran parte de la jornada, gran parte del territorio, y así también durante el lunes, aunque ya disminuyen un cincuenta por ciento, trece con dieciocho grados, la lluvia persiste y va gradualmente disminuyendo para el día martes, quince con veintiún grados, ese veinte por ciento de probabilidad de lluvia se hace presente, pero ya no es tan importante. Vámonos a Guadalajara, catorce con veintiséis grados, se mantiene parcialmente nublado, chubascos ocasionales, lunes, martes, esto persiste, pero vemos como de un treinta por ciento, casi se descarta a lo largo de la semana con esos veintiocho grados, ya diez por ciento de probabilidad de lluvia. Nos vamos ahora a la región noreste donde ya le comentaba que el frente frío hace de las suyas, genera esta situación de precipitaciones, descenso en la temperatura, si acaso veinte grados como máxima en algunos puntos como lo es en Tampico, de dieciocho a veintiún grados, Ciudad Victoria catorce con diecisiete, San Fernando quince con diecisiete, y así gran parte del territorio, San Luis Potosí, dieciocho como máxima como lo es en Matamoros, Reynosa, San Fernando, y Victoria también tenemos diecisiete como valores máximos. Puebla diez con veinticinco, parcialmente soleado, ocho vascos ocasionales en un treinta por ciento, lunes, martes, vemos cómo va cambiando la situación, esto también se mantiene el treinta por ciento vigente por la tarde y por la noche, Toluca, frío, temprano, ocho con veintiún grados, parcialmente soleado, diez por ciento de probabilidad de lluvia, lunes, aumenta, cuarenta por ciento, regresa en estas condiciones, no baje la guardia, salga de casa con ese paraguas que lo va a necesitar, también conducir con mucho cuidado, el día martes nuevamente se va descartando solamente un veinte por ciento. En otros puntos del país, siete con veintitrés para Tlaxcala, Jalapa quince con veinte, también con precipitaciones como lo es en Poza Rica, diecinueve con veintiún grados y Veracruz no se queda atrás, veinticuatro, valores máximos de veintisiete, también con lluvia presente para tomarlo en consideración al salir de casa. Que siga teniendo excelente fin de semana, es un gusto estar con ustedes y que desee hay mucha más información aquí en Milenio Noticias. Excelente sábado, como siempre, es un gusto acompañarlos este fin de semana para seguir disfrutando de lo que viene y es que en el territorio mexicano llegan cambios en cuanto al panorama meteorológico, ya lo comenzamos a presenciar a partir del viernes y que nos espera a lo largo de las siguientes veinticuatro cuarenta y ocho horas, preste mucha atención porque la nubosidad va aumentando para el país y esto por supuesto asociado con las precipitaciones, esto se favorece con la corriente en chorro, ingresa la humedad generando también favoreciendo estas precipitaciones para puntos del centro, para occidente y oriente, así como este frente frío, hay que destacar lo muy importante para la región noreste, donde el descenso en las temperaturas es lo importante, se vuelve el protagonista este frío fresco también durante la tarde y esto continúa desplazándose a través del territorio mexicano a lo largo de la semana generando estas condiciones, así como una vaguada en altura genera estas lluvias también para puntos del sur, sureste, centro, no se quedan atrás gran parte del territorio mexicano para que lo tenga en mente en sus planes, sobre todo si tiene planes al aire libre, pero para la Ciudad de México, cambios durante este domingo después de jornadas con precipitaciones importantes, once con veinticuatro grados, esta jornada solamente un diez por ciento de probabilidad de lluvia, se mantiene parcialmente soleado, lunes trece con veinticuatro grados, cuarenta por ciento de probabilidad de lluvia que durante el día martes ya va disminuyendo, catorce con veinticinco, veinte por ciento de probabilidad, esté atento con estos cambios que surgen a lo largo de la semana para que nada lo tome por sorpresa. Si hablamos de tierras regías, trece con quince grados, regresa el frío viernes, sábado y domingo, esto persiste nublado con lluvia intermitente, noventa por ciento de probabilidad de lluvia, importante destacar que aunque se mantiene ligera en algunos puntos, la lluvia sí persiste en gran parte de la jornada, gran parte del territorio, y así también durante el lunes, aunque ya disminuyen un cincuenta por ciento, trece con dieciocho grados, la lluvia persiste y va gradualmente disminuyendo para el día martes, quince con veintiún grados, ese veinte por ciento de probabilidad de lluvia se hace presente, pero ya no es tan importante. Vámonos a Guadalajara, catorce con veintiséis grados, se mantiene parcialmente nublado, chubascos ocasionales, lunes, martes, esto persiste, pero vemos como de un treinta por ciento, casi se descarta a lo largo de la semana con esos veintiocho grados, ya diez por ciento de probabilidad de lluvia. Nos vamos ahora a la región noreste donde ya le comentaba que el frente frío hace de las suyas, genera esta situación de precipitaciones, descenso en la temperatura, si acaso veinte grados como máxima en algunos puntos como lo es en Tampico, de dieciocho a veintiún grados, Ciudad Victoria catorce con diecisiete, San Fernando quince con diecisiete, y así gran parte del territorio, San Luis Potosí dieciocho como máxima como lo es en Matamoros, Reynosa, San Fernando y Victoria también tenemos diecisiete como valores máximos. Puebla diez con veinticinco, parcialmente soleado, ocho vascos ocasionales en un treinta por ciento, lunes, martes, vemos cómo va cambiando la situación, esto también se mantiene el treinta por ciento vigente por la tarde y por la noche, Toluca, frío, temprano, ocho con veintiún grados, parcialmente soleado, diez por ciento de probabilidad de lluvia lunes, aumenta, cuarenta por ciento, regresa en estas condiciones, no baje la guardia, salga de casa con ese paraguas que lo va a necesitar, también conducir con mucho cuidado, el día martes nuevamente se va descartando solamente un veinte por ciento. En otros puntos del país, siete con veintitrés para Tlaxcala, Jalapa quince con veinte, también con precipitaciones como lo es en Poza Rica, diecinueve con veintiún grados y Veracruz no se queda atrás, veinticuatro, valores máximos de veintisiete, también con lluvia presente para tomarlo en consideración al salir de casa. Que siga teniendo excelente fin de semana, es un gusto estar con ustedes y que desee hay mucha más información aquí en Milenio Noticias. Excelente sábado, como siempre, es un gusto acompañarlos este fin de semana para seguir disfrutando de lo que viene y es que en el territorio mexicano llegan cambios en cuanto al panorama meteorológico, ya lo comenzamos a presenciar a partir del viernes y que nos espera a lo largo de las siguientes veinticuatro cuarenta y ocho horas, preste mucha atención porque la nubosidad va aumentando para el país y esto por supuesto asociado con las precipitaciones, esto se favorece con la corriente en chorro, ingresa la humedad generando también favoreciendo estas precipitaciones para puntos del centro, para occidente y oriente, así como este frente frío, hay que destacar lo muy importante para la región noreste, donde el descenso en las temperaturas es lo importante, se vuelve el protagonista, este frío, fresco también durante la tarde y esto continúa desplazándose a través del territorio mexicano a lo largo de la semana generando estas condiciones, así como una vaguada en altura genera estas lluvias también para puntos del sur, sureste, centro, no se quedan atrás gran parte del territorio mexicano para que lo tenga en mente en sus planes, sobre todo si tiene planes al aire libre, pero para la Ciudad de México cambios durante este domingo después de jornadas con precipitaciones importantes, once con veinticuatro grados, esta jornada solamente un diez por ciento de probabilidad de lluvia, se mantiene parcialmente soleado, lunes trece con veinticuatro grados, cuarenta por ciento de probabilidad de lluvia que durante el día martes ya va disminuyendo, catorce con veinticinco, veinte por ciento de probabilidad, esté atento con estos cambios que surgen a lo largo de la semana para que nada lo tome por sorpresa. Si hablamos de tierras regías, trece con quince grados, regresa el frío, viernes, sábado y domingo, esto persiste nublado con lluvia intermitente, noventa por ciento de probabilidad de lluvia, importante destacar que aunque se mantiene ligera en algunos puntos, la lluvia sí persiste en gran parte de la jornada, gran parte del territorio y así también durante lunes, aunque ya disminuyen un cincuenta por ciento, trece con dieciocho grados, la lluvia persiste y va gradualmente disminuyendo para el día martes, quince con veintiún grados, ese veinte por ciento de probabilidad de lluvia se hace presente, pero ya no es tan importante. Vámonos a Guadalajara, catorce con veintiséis grados, se mantiene parcialmente nublado, chubascos ocasionales, lunes, martes, esto persiste, pero vemos como de un treinta por ciento, casi se descarta a lo largo de la semana con esos veintiocho grados, ya diez por ciento de probabilidad de lluvia. Nos vamos ahora a la región noreste, donde ya le comentaba que el frente frío hace de las suyas, genera esta situación de precipitaciones, descenso en la temperatura, si acaso veinte grados como máxima en algunos puntos, como lo es en Tampico, de dieciocho a veintiún grados, Ciudad Victoria catorce con diecisiete, San Fernando quince con diecisiete, y así gran parte del territorio, San Luis Potosí dieciocho como máxima, como lo es en Matamoros, Reynosa, San Fernando y Victoria también tenemos diecisiete como valores máximos. Puebla diez con veinticinco, parcialmente soleado, ocho vascos ocasionales en un treinta por ciento, lunes, martes, vemos cómo va cambiando la situación. Esto también se mantiene el treinta por ciento vigente por la tarde y por la noche, Toluca frío temprano, ocho con veintiún grados, parcialmente soleado, diez por ciento de probabilidad de lluvia lunes, aumenta, cuarenta por ciento, regresan estas condiciones, no baje la guardia, salga de casa con ese paraguas que lo va a necesitar, también conducir con mucho cuidado, el día martes nuevamente se va descartando solamente un veinte por ciento. En otros puntos del país, siete con veintitrés para Tlaxcala, Jalapa quince con veinte, también con precipitaciones como lo es en Poza Rica, diecinueve con veintiún grados y Veracruz no se queda atrás, veinticuatro, valores máximos de veintisiete también con lluvia presente para tomarlo en consideración al salir de casa. Que siga teniendo excelente fin de semana, es un gusto estar con ustedes y que desee hay mucha más información aquí en Milenio Noticias. Excelente sábado como siempre, un gusto acompañarlos con estas condiciones tan agradables, trece grados, neblina en el panorama también con precipitaciones en un cien por ciento, tomen en consideración, tomen sus precauciones, no solamente este sábado, también el domingo, arrancamos con trece grados, lluvia en un cien por ciento durante la mañana, persiste por la tarde y por la noche, pero yo le tengo todo detalle más adelante aquí en Telediario. Excelente fin de semana, fin de semana lluvioso, como ya lo estamos viendo, ya lo estamos presenciando y es un gusto estar con ustedes para que nada lo tome por sorpresa, que no se espera en el territorio mexicano, aquí le tengo lo más relevante y es que a nivel del país, la nubosidad se mantiene presente y aumentando también como las precipitaciones, una vaguada en altura, también la corriente en chorro genera y favorece a esta humedad que ingresa y genera estas precipitaciones también con este frente frío en la región noreste, es importantísimo que lo tome en consideración, este va avanzando, también dejando estas temperaturas de frías a frescas, precipitaciones vigentes a lo largo de las siguientes veinticuatro, cuarenta y ocho horas, noreste, oriente, centro también, occidente, sur y sureste del país. Vámonos a esta noche, ya queremos salir a disfrutar o simplemente quedarnos en casa bien informados con trece grados, neblina, así que si va a conducir, conduzca con mucho cuidado, aunque la lluvia es de manera intermitente, es constante en un cien por ciento gran parte del territorio, si no es que todo el territorio y gran parte de la noche se mantiene con estas precipitaciones, abrígase muy bien, hay que cuidarnos de estos resfriados que pueden surgir si no nos protegemos. Durante este domingo arrancamos con trece grados, la lluvia sigue siendo constante en un cien por ciento, neblina también para que lo tome en consideración y por la tarde quince grados, la lluvia intermitente en un noventa por ciento persiste durante la tarde y la noche, con catorce grados para concluir el fin de semana, protéjase muy bien, abríguese, ya durante lunes cambian la situación, tenemos de trece a dieciocho grados, cincuenta por ciento de probabilidad de lluvia por la mañana mayormente, ya durante la tarde esto va disminuyendo, incluso el día martes elevan las temperaturas ya por encima de los veinte grados, quince a veintiuno como máxima, veinte por ciento de probabilidad de lluvia, miércoles, jueves, viernes, vemos como gradualmente van aumentando, se va alejando el frente frío, van las temperaturas desde los veintitrés hasta los veintiocho grados, en puntos de Nuevo León tenemos lluvia sin excepción, las mínimas van de once a catorce grados, máximas de dieciséis para China, acá derecha en agua, frío también para Galeana, Montemorelos, así se mantiene sin excepción para este domingo, hablando de Linares, trece con quince, la lluvia en un ochenta por ciento, lunes ya vemos como disminuye hasta en un cincuenta por ciento, sigue siendo muy importante que salga de casa con ese paraguas, no lo olvide, martes y miércoles ya se va descartando casi por completo, vámonos con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna menguante y esto hasta el día lunes trece de noviembre, tres de la mañana con veintisiete minutos le damos la bienvenida a una luna nueva, que siga teniendo excelente fin de semana, es un gusto estar con ustedes y quédese, hay mucho más aquí en Telediario y yo lo veo más adelante. Fin de semana lluvioso en Monterrey, qué mejor recibirlo que con los detalles del pronóstico del tiempo, ya lo sabe, aquí lo más relevante para que nada lo tome por sorpresa y siga disfrutando este fin de semana tan agradable para muchas de estas condiciones de frías a frescas durante la jornada y es que en el territorio mexicano la novosidad va aumentando y esto también en cuanto a las precipitaciones sobre todo este domingo, la lluvia se favorece con la humedad que ingresa y se favorece todavía más con la corriente en chorro, también una vaguada en altura genera estas condiciones en puntos del centro, occidente, oriente, pero qué mejor estar al pendiente del noreste en la región donde el frente frío avanza durante el fin de semana desde el viernes el descenso en la temperatura, las lluvias llegan a Monterrey durante este fin de semana también se mantiene vigente y esto persiste en gran parte también para puntos del sur y sureste del país. Importante que esta noche continuamos con precipitaciones 13 grados, proteja, se viene de estos cambios en la temperatura, la lluvia no un 100% abarca todo el territorio, toda la noche, neblina presente, conduzca con cuidado y por supuesto salga de casa con ese paraguas en manos y lo tiene que hacer, hágalo con mucho cuidado tomando en cuenta recomendaciones y con precaución. No solamente sábado sino también domingo 13 grados, así arrancamos esta jornada fría, temprano, neblina presente, lluvia constante en un 100%, ya durante la tarde 90% con 15 grados, también intermitente, la lluvia es ligera pero sí se mantiene, también durante la noche en un 90% la neblina persiste con 14 grados. Recuerde salir de casa con esa ropa cómoda si lo tiene que hacer y también llega el inicio de semana, arrancamos con 13 grados acompañado de precipitaciones por la mañana, ya por la tarde se van elevando las temperaturas hasta los 18 grados, la lluvia gradualmente va desapareciendo del panorama. Martes 15 con 21 grados, 20% de probabilidad de lluvia que ya durante los siguientes días, miércoles, jueves, viernes, se va descartando por completo, las temperaturas se van elevando desde los 23 hasta los 28 grados, se torna un poco cálido al final de la semana pero aquí les estaremos dando actualizaciones y muchos detalles. Vámonos ahora a puntos de Nuevo León, tenemos de 12 hasta 14 grados como mínima, incluso 11 para Galeana, las máximas llegan hasta los 16 grados, lluvia sin excepción en el territorio, frío, fresco, protéjase bien, abrígase, aproveche estos días que se mantiene frío. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna menguante, esto persiste hasta este día lunes 13 de noviembre dándole la bienvenida a una luna nueva, comenzando a las 3 de la mañana con 27 minutos. Que siga teniendo excelente fin de semana, es un gusto estar con ustedes, recuerde estar muy al pendiente, tome sus precauciones y quédese con nosotros, hay mucho más aquí en Tenediario.